Continuando con el laboratorio, pasaremos al entorno 2, el cual lo que se pretende realizar es mediante ácido sulfúrico y solución de amoníaco, realizar una mezcla con agua y verificar qué compuestos o qué elementos son ácidos finalmente o son bases. Aquí tenemos entonces un indicador universal, el cual entonces pues valga la redundancia, precisamente lo que hace es indicar el color rojo, pues que el color rojo indica que es un ácido y cuando se va acercando más al azul, finalmente pues por tornarse morado, es porque se está acercando entonces a un compuesto que es base. Entonces inicialmente pues vamos a arrastrar el vaso de precipitados y arrastraremos el agua. Empezaremos entonces con el ácido sulfúrico y lo que vamos a hacer es que entonces pues vamos a vertir el agua y después hay que tener muy en cuenta pues la concentración que tienen estos elementos. Aquí tenemos nomás 10 mililitros, es una pequeña cantidad y a los moles pues que está concentrado. Entonces vamos a mezclarlo con el agua, vamos a verificar entonces nuevamente las reducciones que es lo que va sucediendo y el papel indicador es el que nos va a dar entonces la indicación de que es lo que está sucediendo. Entonces aquí se puede verificar que entonces se torna como un compuesto ácido, que inicialmente pues por el nombre es lo que se pretende. Y asimismo pues vamos a verificar entonces nuevamente vaciando el vaso de precipitados que sucede entonces con la solución de amoníaco. Entonces inicialmente vamos a nuevamente verter el agua, vamos a mezclarla, en este caso vemos que tenemos un mol de concentración, los mismos 10 mililitros pero un mol de concentración y vamos entonces a hacer el procedimiento. Arrastramos un papel indicador y en este caso podemos verificar entonces como se compone de una base. Aquí podemos verificar entonces como van reaccionando estos elementos con el agua y que soluciones y reacciones se van presentando aquí. Inicialmente pues también podemos verificar que va sucediendo, como van saliendo pues burbujitas al agua. Y bueno, este es el entorno 2. Finalmente procedemos pues a pasar al último entorno. No, 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 no.